Para ti mi cáncer, que estabas como que queriendo apoyar las causas desprotegidas de la vida Bueno, pues te vas a ir como que a la ecología, te vas a ir a cuidar a los perritos de la calle Te vas a ir a las cosas altruistas de la vida, porque tú tienes esa necesidad de amar, de ser amado Dejar huella en este mundo terrenal Y te tengo una sorpresa, si es que fanfarrias, bombos, platillos y traca, 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 lama, traca, porque tienes Ahora sí que el triunfo en tus manos, por ser sencillito y carismático ¡Wow! Pues para ti, besitos a papachos, a amar la vida y a proteger este mundo Para ti cáncer, ser muy amoroso, con la ecología, cáncer